El último viernes 11 de marzo, el Miss Perú la preanunció a las cuatro finalistas del certamen de belleza, entre las que se encontraban Chiara Villanella, Gaela Barraza y Alondra Huarac, hijas de padres famosos. Sin embargo, una de las ex participantes, Camila Hernández, hizo su descargo en contra de la organización por cierto favoritismo. Ante esto, la ex reina de belleza Marina Mora salió al frente para pedir a Jessica Newton las pruebas de los resultados de la competición. No gané, también me ponía triste. Imagínate en una adolescente, es mucho más fuerte el impacto. Obviamente siempre se les va a decir que en la competencia se eligen a cierto número de ganadoras que van a representar a Perú. Sí, es una mala coincidencia que hayan sido las hijas de los mediáticos o famosos. Por ejemplo, en una final de un concurso se debe calificar la empatía, el carisma, talento, pasarela, la adicción, expresión corporal, fotogenia, la simetría de la candidata. Porque obviamente no se sabe si van a ser o tiktokers o celebrities o modelos de pasarela. Pero sería bueno que las personas que organizan este concurso salgan a enseñar las puntuaciones, como qué las hizo ganar, qué las hizo ganar, qué las hizo pasar a la siguiente etapa. Porque en realidad las chicas mismas de este concurso se están quejando porque dicen que no asistían a los ensayos, que no respondían bien, que no hablaban bien. Veremos si Jessica Newton responde al pedido de Marina Mora y para dejar atrás todas las especulaciones, muestra al público las puntuaciones de cada concursante.